Y con eso nos vamos hasta Centroamérica y la Unión Americana París Le han apodado la bestia que cruza varios estados Es el transporte del pobre y del centroamericano Que viajan todos los días rumbo al sueño americano Viajan miles de inocentes buscando una mejor vida En el lomo de la bestia muchos se juegan la vida Saben que pueden perderla pero no hay otra salida En estaciones de trenes se ven familias completas Esperando al reencarguero que ahora le apodan la bestia Para treparsele al lomo y burlar todas sus ruedas Un saludo para toda mi gente que radica la Unión Americana De Honduras y Guatemala De El Salvador y otros lados Salen miles de migrantes Buscando el sueño más caro cruzar Estados Unidos Y buscar un buen trabajo Cuanta gente en el intento ha perdido hasta la vida En diferentes percanzas por el cerro por la línea Aunque eso no los detiene pues no queda otra salida En el lomo de la bestia se ven pasar diariamente Hombres, mujeres y niños de países diferentes Todos con el mismo sueño Aunque enfrenten a la muerte